hola muy buenas muchachos y muchachas bueno para una vez más bienvenidos al canal de estos guan yo bueno pues en esta ocasión vamos a presentar un circuito bueno antes de nada vamos a hacer abrir este paquete esto no es ningún bonzi ni revisión ni nada esto simplemente es un vídeo para hacer un montaje de un inversor y mi más sincero agradecimiento a esta persona que me ha tenido un pequeño detalle que aunque sea pequeño pues siempre es algo de agradecer no bueno pues en el paquete me trae un regalito y bueno me trae unas tijeras de estresista esta aquí en españa de la marca de tres cabeles pues son de las mejores que hay en el mercado bueno yo siempre uso esta mía pero bueno esta la dejaremos aquí para otro cuando hagamos todo circuito porque yo en realidad aparte tengo nuevas compras pero ésta me viene mucho mejor porque es más práctica y más bueno a las guapas bueno pues aquí me trae las precisitas para hacer el inversor con el CD4047 vamos a ver los componentes que te viene en la bolsita placa de fibra resistencia de 330 ohmios otra de un K otra de 33 ohmios que no sirve no sirve para nada bueno un condensador 104 de 100 nanofaradios espadines fauston macho para psd tienen 4 bueno pues algunos diodos el condensador de 2.200 microfaradios 50 voltios un diodo de potencia y este se ve que ha reciclado de acción rápida porque es 1 1 en el 5401 y otro diodo que también bueno esto se puede reciclar y 2 diodos aquí tenemos 2 diodos rojo verde en fin el integrado este es el CD4047 y el potenciómetro de 7k pues podemos comenzar con el montaje de este inversor para esta persona Nicolau creo que se llama y vamos a ver cómo se lo podríamos hacer este ya hemos visto en otros vídeos el montaje y demás pero bueno vamos a hacerlo aquí para esta señora para que aprenda cómo se monta este proyecto así que primeramente pondremos los dos espadines de alimentación que son tipo fauston vale esta placa para hacer el proyecto es más complicada yo antes lo hacía de esta placa de línea recta pero son mucho más complicadas entonces vamos a usar otro tipo de placa más fácil que esta porque esta es más resida y es más dura que lo normal bueno porque tenemos el plano del montaje para este inversor que ya hemos visto en otros vídeos pero hay personas que intentan hacerlo pero no pueden o no saben entonces sé que ya he repetido el proyecto y demás pero la intención es de que aprendamos entonces vamos a hacerlo otra vez tenemos esta placa porque la que nos trae este señor es de ti la línea recta entonces es más complicado porque hay que cortar las pistas con el cutter y demás estas perforadas sí son mucho más fáciles de hacer hemos puesto ya los dos espadines tipo fauston para PCB y le hemos pintado el más y el menos ahora a continuación vamos a poner el integrado el CD4047 con su correspondiente zócalo antes pondremos el zócalo para que la sorda no sufra del integrado así que vamos antes a poner el zócalo como se ha dicho y vamos a hacerle las conexiones 4, 5, 6, 14 y las 7, 8, 9 y 12 al menos y las de antes del positivo pasando por la resistencia de 330 ohm bueno el condensador hemos puesto este que es lo mismo son 16 voltios 2.200 microfaradios de PFI bajo no como el de anterior que era muy alto entonces el diodo este que tenemos aquí va desde el positivo hasta el condensador este simplemente va a proteger el circuito electrónico el CD4047 de posibles subidas de tensión vale entonces esto va a proteger y este va a eliminar la interferencia también se le puede poner un condensador cerámico como este que tenemos aquí 104 para que también a la entrada no elimine la interferencia es muy buena idea y también lo podemos poner aquí junto en paralelo con el condensador electrolítico bueno pues ahora ya si vamos a poner el zócalo lo pondremos por aquí en una parte de esta de aquí aquí mismo por ejemplo o incluso más para atrás ahí dejando espacio para que de aquí parta hacia la atmósfera bueno pues entonces ahora vamos a sordarlo el zócalo y vamos a seguir bueno pues para los puentes en las patas por ejemplo la 4, 5 y 6 aquí tenemos una muestra pequeñita en la parte de esta la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 entonces tenemos que puentear 1, 2, 3, 4, la 4 con la 5 y la 6 y de la 6 nos vamos a tragar a la 12 son 7 y la 12 ese es el último puentecito y alegro con la otra igual esta sería la 7 que va a puentear junto con la otra de arriba la 9 y la 12 vamos a hacer puente bueno pues ya que hemos puesto los puentecitos de alimentación en las patas que corresponden acá la tenemos aquí y aquí abajo ahora vamos a hacer la conexión con la resistencia de 33K y con el conectador y el potenciómetro de 100K el potenciómetro me ha tenido diseñado también reciclado y bueno pues lo pondríamos por aquí abajo y como tenemos 2, 3, 1 pues lo pondríamos aquí que está lo más cerca posible a las patas donde vamos a configurarlo y a conectarlo, entonces lo pondríamos por aquí mismo para poder efectuar el ajuste en la frecuencia bueno pues una vez que hemos puesto el potenciómetro tal como nos indica aquí hay que puentear uno de los lados con los del centro tenemos 1, 2 y 3 pues yo he puenteado la del centro con una da igual que sea con este como con este yo esta de centro la he puenteado aquí pero también la he puenteado aquí no pasa nada, da igual lo único que vamos a hacer es ajustar el más de frecuencia hacia acá o hacia este lado izquierda o derecha así que ahora lo que vamos a hacer es los correspondientes puentes bueno pues ya que hemos puesto las conexiones el potenciómetro y demás ya hemos hecho aquí las conexiones con la resistencia de 33K y eso hasta para 2 ahora vamos a poner los espadines para la salida ya hacia lo que es los mofes ahí las dos patines con su correspondiente salida hacia los mofes así que vamos a soldarlo aquí y vamos a ultimar bueno pues esta resistencia son de medio vatio pero no son necesarias con 4 vatios es suficiente vale pero bueno si las tenemos de medio vatio como este señor me ha traído pues también ilusionan claro pero que si yo no pongo nada en el plano es porque son de un cuarto de vatio todas cuando sea alguna de un vatio o de medio o de dos vatios lo pondremos aquí pondremos uno coma dos vatios o dos vatios o tres vatios o cinco se pone aquí en electrónica si no se pone nada se supone que son todas de un cuarto de vatio la resistencia bueno pues ya que tenemos esto de aquí ahora vamos a ponerle un led este rojito por ejemplo que es el que más se aparenta esto ponemos por aquí donde sea para que encienda o sea que este solamente va desde el más hasta el menos como si fuera este condensador pero con su resistencia de un K así que vamos a hacerlo bueno pues esto ya pondríamos el zócalo o sea el integrado en el zócalo con la muesca que coincida con la muestra que tenemos en el zócalo si lo ponemos al revés pues este se va a quemar radicalmente si nos hemos equivocado en alguna patica sin conectar pues también se va a quemar entero cauta bueno pues esto ya en teoría tendría que funcionar vamos a dar alimentación a ver si pego un tiro una explosión a ver que esto que hace bueno pues como podemos ver le hemos dado alimentación y esto no funciona así que vamos a ver que problema es el que tenemos porque no funciona esto o está en la esquema o el diodo este que me ha tirado este señor está abierto vamos a verlo bueno pues el fallo es que este le estaba quemado entonces vamos a a probarlo ahora con unos mosfet y demás a ver si esto funciona o no funciona y bueno pues esta resistencia y este diodo lo vamos a dejar para otro proyecto porque aquí hay muestros de música así que vamos a a ver si esto pusiera o uno pusiera bueno pues tenemos el transformador un transformador que fijase los cables que tiene que son de unos 6 milímetros por ahí bueno y aquí tenemos unos bancos de mosfet que son 3 mosfet y 3 mosfet 3 mosfet que cada mosfet son 80 amperios 80-80-80-80-80-80-80-80 y le hemos puesto en lo que es la pata D la S si hace el capitán gordo que lo han puesto bien bueno pues esto hay que ser capaz lo vamos a soldar bueno pues aquí en estos huesos en las patas S van en negativo aquí este gordo ya es positivo que esta central del transformador y vamos a hacer como muchos de mis seguidores que cometen el fallo de alimentarlo con una fuente de PC aunque pongan aquí con 12 voltios son 20 amperios vamos a ver que es lo que hace pero primeramente también le tenemos que dar corriente al más del oxidador con un caimán chiquitico porque esto tiene consumo y al más este que es el mismo de esta central y ahora este desde el menos pues puesto también hasta el menos de aquí de la atmósfera entonces el menos irá también aquí de la fuente de PC y el más irá al más según dice el fabricante esta fuente de alimentación de PC da unos 20 amperios en 12 voltios más o menos bueno pues vamos a ver lo que hace cuando le demos alimentación ahí que hace que ya no arranca ahora arranca ahora esto no es nada recomendable hacerlo porque esta fuente de PC apenas tiene potencia para esto se recomienda hacerlo con una batería bueno pues esto ya funciona perfectamente aquí en el potenciómetro podríamos ajustar la frecuencia aquí para vemos que comete el fallo y se para la fuente de PC con la que le bajamos un poquito la frecuencia se nos baja ahora ahí arrancado directamente pero bueno ahora como muchos también me habéis comentado vamos a ver si podemos hacer girar un ventilador un ventilador supongamos que yo no tengo ahora mismo ni frecuenciómetro ni tengo osciloscopio ni tengo nada entonces como ajusto yo para que se quede en 50 de sesión que es la luz que tenemos aquí en España así que vamos a coger un ventilador y vamos a ver si funciona aquí pues ponemos enganchado el ventilador este que tenemos aquí y bueno estamos aquí enganchado en el enchufe y vamos a ver si funciona veamos que funciona pero hace ruido y no va a la velocidad que tiene aquí entonces deberíamos de ajustarlo aquí un poquito hasta que consigamos que esto corre ahí y vemos que le separa la fuente de alimentación porque como os he dicho requiere más potencia y vemos que ya ni arranca cuando le ha mostrado la frecuencia ya ni arranca siquiera entonces vamos a conseguir una pequeña batería para ver si lo podemos hacer funcionar bueno podemos poner una batería pequeñita esta de 12 voltios 3 amperios no sé si se puede apreciar ahí 12 voltios 3 amperios bueno y vamos a ver si podemos hacer funcionar el ventilador vamos a poner aquí por ejemplo el negativo aquí ya directamente metido aquí en la bolnera que tenemos aquí ahí no lo pilla porque tiene que ser como un terminal pero bueno vamos a ver si lo ponemos de apillado ahí como sea bueno vamos a probarlo si lo ponemos aquí directamente este cable que es positivo a la batería que es de 3 amperios pues debería de funcionar el ventilador ahí eso está en frecuencia pero nosotros lo podemos ajustar un poquito vamos a ver un servidor de estornillador que tiene aquí aquí para que veamos que es lo que hace esto vale por ahí eso sí les ha gustado de esta forma esto es para las personas que no tengan equipo de medición y no hace ningún ruido bueno pues ya está esto ya lo tenemos ajustado en frecuencia ya corre nuestro ventilador le podemos enchufar la bombilla en fin ya es cuestión de ajustarlo aquí hacia un lado o hacia otro en el potencial que tenemos aquí lo podemos ajustar para que se quede en frecuencia y esto funcionará perfectamente así pues que ya está esto simplemente da un vídeo para informaros de cómo podemos hacer un inversor que en esta ocasión ha sido por encargo para este señor y bueno pues como siempre digo si te ha gustado el vídeo dedito para arriba comparte, suscríbete y cana comenta y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos!